Amo más barriar, señor Isabel, las horas más lindas, las vaso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar, no, no. Me dedica a la chica, acostumbras de hoy, a ser como un niño, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar, no, no. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella hasta el camino. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho más. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Porque siempre ha sido para mí el amor, el regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré, sí, cuánto te amaré. Porque siempre ha sido para mí el amor, el regalo más lindo que me ha dado Dios. Que suene ese acordeón. ¡Arriba la familia, arriba amigos! ¡Tiene que ser un rego quita, vamos, vamos los amigos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Arriba la familia, arriba amigos Y esto recién empieza